Hola gente que más que tal como están estamos aquí en un nuevo vídeo donde tenemos actualmente un evento de x2 x2 de fragmentos antiguos primero voy a hablarles cómo funciona el x2 de fragmentos antiguos pero normalmente tenemos un 8% de probabilidad cuando no hay evento de x2 y un 0,5 de probabilidad de que nos saca un legendario épico tenemos actualmente 16% y legendario 1% cómo funciona este porcentaje pues sacamos una cuenta de 100 fragmentos tendríamos de 100 fragmentos que usemos vamos a tener la posibilidad de que nos salgan 16 épicos y de 100 nos va a salir un legendario tendremos suerte si nos sale 1 si nos salen 2 si nos salen 3 legendarios de 100 fragmentos que usemos tendríamos mala suerte si de 100 que usemos no nos sale ninguno tendríamos mala suerte si de 100 fragmentos nos salen 7 épicos buena suerte si nos salen 16 o si nos salen 20 y así bueno estamos en la cuenta de un amigo y suscriptor la cuenta se llama kratos 009 el amigo se llama edwin melina le mando un saludo y le doy gracias por apoyarme y prestarme su cuenta para hacer vídeos bueno él está buscando que le salga un legendario o que le salga un franqui que le salga un tairel sentinela sepultar o bellaret bueno vamos a intentar aquí tenemos 70 fragmentos vamos a hacer primero 3 intentos si nos sale un legendario lo haremos sobre él y si nos sale también un épico excelente también vamos a hablar sobre él listo primer épico bueno ahora si vamos a abrir estos 70 fragmentos nos crucemos los dedos a ver que nos sale un solo épico este épico es excelente pero este campeón no lo regalan pero es muy bueno para mí es un campeón bueno un campeón que sus habilidades ganan por defensa reduce ataques y daños a los críticos del oponentes nos da cura es excelente y un aura de defensa en cristal de facción ahora que están en cristal de facción va a ser muy bueno épico 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 estos no me gustan mucho vamos a ver que le salga el épico que él está buscando otra vez salió su mezcal el oso aunque venga ese legendario pues el oso salga por defensa por defensa revive a nuestros campeones esto es magnífico reduce ataque este campeón pega fuertísimo campeón que es su habilidad escala por defensa pero pega fuertísimo el oso y viene lo bueno salió el legendario jajaja séptimus excelente salió el legendario que él quería ya yo me estaba asustando espectacular bueno séptimus wow excelente ataque un enemigo ignora buff de escudo y bloquear daño el daño aumenta según los ajp máximo del enemigo este campeón te va a servir mucho para las mazmorras esto pega extremadamente duro fuertísimo creo que subí una guía donde estoy usando este campeón en la cuenta de un amigo que va super avanzado se llama paul también le mando un saludo y también le doy gracias por apoyarme con mi canal aquí ves que tiene una hora de aumentar ataque a todos los aliados en toda la patria 23% esto es magnífico tiene una pasiva que cada ataque tiene un 30% de aumentado un turno de duración de todos los debuts del objetivo el daño de todos los ataques aumenta un 30% que el enemigo tiene más de 50% de HP y acá en el básico ataca un enemigo tiene un turno nacional y reinicia el tiempo de reducción de la habilidad de espada sagrada de este campeón si el objetivo muerto es fantástico felicidades compadre el legendario fantástico ahí está tiene este séptimo tiene un oso que es malísimo bueno a menos que salió este Kaiden es buenísimo también este se mezcal no se que tal será bueno seguimos abriendo en otra cuenta pues bueno seguimos acá en la cuenta de Alex Peralta la cuenta de un amigo que me la prestó también me está colaborando con el canal para hacer las guías de campeones vamos a comprar aquí unos fragmentos en la tienda para ver si sacamos un legendario aquí si hay un legendario escondido listo vamos a reclamarlo en mis cuentas y la verdad no tengo tantos fragmentos pero al final del video les voy a dejar las aperturas que hice con unos que usé y la verdad tuve mucha suerte se van a sorprender y no guarde muchos porque por la fusión quise conseguir los campeones épicos que estaban en la fusión anterior y me fue bien los reclamamos los tenemos ahí pronto los voy a subir para hacer una guía bueno procedamos primero a convocar dos presiento que aquí hay algo bueno vamos a ver que sacamos aquí oh bueno empezamos bien ojalá no sea como como la cuenta de Mateo donde sacamos a Julián y no sacamos más nada bueno esta es excelente este es un campeón poderosísimo yermo carmesí una bestia de campeón hermoso diseño tremenda bueno listo ahora sí vamos a abrir estos 30 fragmentos vamos a cruzar los dedos que salga un legendario campeones épicos buenísimos al parecer aquí salieron dos campeones épicos portador de escarcha excelentísimo Tyrell ah espectacular bueno nos salió un legendario Tyrell y portadora de escarcha sigamos pues vamos a ver vamos a ver que venga un legendario que venga el super épico torturl excelente hotel oscura también buenísimos campeones buenos pero son fácil de conseguir yo creo que todo el mundo tiene hotel si ha jugado torturl también se saca para para la fusión de racing vamos a ver araña excelentísimo buen campeón magnífico campeón estoy mejorando el mío pronto vamos a tener una guía sobre él otra chamana de los peores campeones que hay aquí bueno amigos eso fue todo esta apertura no sigo abriendo más porque los compañeros cometieron el error de no dejar plata en sus cuentas ni espacio y eso tarda mucho en arreglar la cuenta para abrir esos fragmentos entonces esto fue todo por hoy excelentísima apertura algunos no fue bien algunos no fue mal ya él aquí tiene a Tyrell pero buen campeón araña espectacular campeón también debilitar reducir defensa reduce ataque magnífico bueno chao 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 No, I don't know what I'm about to say I'll say it anyway Today is another day to find you Shine away I'll be coming with love, okay Take on me Take on me Take me Take on me I'll be coming with love Take on me So needless to say I'm all descended But I'll be stumbling away Still learning that life is okay Say after me It's for better to be safe inside Take on me Take on me Take me Take on me I'll be gone It's for better to be safe inside I love you I love you I love you I love you ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!